comer, beber, agua, water, ¿quieres ir a comer algo? Desayuno, almuerzo, cena, vamos a tomar algo, ¿tomamos un café? Do you want a cup of coffee? No tengo mucha hambre. I'm not that hungry. Tengo mucha hambre. I'm very hungry. Una mesa para seis, por favor. A table for six, please. Reservé a nombre de. I made a reservation under the name. Camarero. Waiter. La carta, por favor. The menu, please. ¿Qué nos recomienda? What do you recommend? ¿Cuál es el plato del día? What is the dish of the day? ¿Qué vas a tomar? What are you going to drink? Solo agua, por favor. Just water, please. Una botella de vino tinto. A bottle of red wine. Vino blanco. White wine. Cerveza. Beer. Jugo. Juice. Refresco. Soda. Café. Coffee. Té. Tea. Buen provecho. Enjoy your meal. Salud. Cheers. Está delicioso. It's delicious. Para mí, lo mismo. The same for me. Yo quiero... I want... Pescado. Fish. Carne. Meat. Pollo. Chicken. Pavo. Turkey. Pato. Duck. Cerdo. Pork. Chocolate. Chocolate. Pan. Bread. Huevos fritos. Fried eggs. Sopa. Soup. Crema. Cream. Galleta. Cookie. Pero... But... Fresco. Fresh. Fresh. Frito. Fried. A la plancha. Grilled. Caliente. Hot. Frío. Cold. Con... With... Whip. Tapas fritas. French fries. Arroz. Rice. Leche. Milk. Cebolla. Onion. Queso. Cheese. Mantequilla. Mantequilla. Butter. Limón. Lime. Pero sin... But without... Ajo. Garlic. Tocineta. Bacon. Grasa. Fat. Grease. Aceite. Oil. Pimienta. Pepper. Sal. Salt. Azúcar. Sugar. Picante. Spicy. No tengo... I don't have a... Plato. Plate. Cuchara. Spoon. Tenedor. Fork. Cuchillo. Knife. Cucharilla. Coffee spoon. Come más. Eat more. ¿Estás lleno? Are you full? Estoy lleno. I'm full. No estoy lleno. I'm not full. ¿Qué tiene de postre? What do you have for dessert? La cuenta, por favor. Check, please. ¿Cuánto le debo? How much do I owe you? Yo pago. I'll pay. ¿Estás ebrio? Are you drunk? Estoy sobrio. I'm sober. Estoy ebrio. I'm drunk. Ayer comí mucho. I ate too much yesterday. Ayer bebí mucho. I drank too much yesterday. Mal del estómago. Stomachache. Resaca. Ratón. Hangover. ¿Halo? Hello. Quisiera hablar con... I would like to talk to... De parte de... It's... ¿De parte de quién? Who's this? Un momento, por favor. One moment, please. Se lo paso. I'll put him on. Se la paso. I'll put her on. Salió. He, she, is out. Regresa en una hora. He, she, will be back in an hour. ¿Puede decirle que lo llamé? Could you tell him, her, I called? Mi nombre es... My name is... Mi teléfono es... My phone number is... Llamaré más tarde. I'll call later. Gracias. Adiós. Thank you. Goodbye. La línea está ocupada. Busy line. Nadie contesta. Nobody answers. Mala recepción. Bad signal. No hay cobertura. No signal. ¿Puedo cargar mi celular aquí? Can I charge my cell phone here? Me gusta... I like... Mi hobby es... My hobby is... Dan clases de... Do you give... Lessons? Jugamos una partida de... Do you want to play a game of... Fútbol. Soccer. Baseball. Baseball. Baloncesto. Basketball. Rugby. Rugby. Volibol. Volleyball. Tenis. Tenis. Ajedrez. Chess. Cartas. Cards. ¿Dónde puedo alquilar? Where can I rent? Quisiera alquilar... I would like to rent... Bicicleta de montaña. Mountain bike. Bicicleta de paseo. Stroll bike. Pelota. Ball. ¿Hay alguna piscina? Is there a pool? ¿Podemos nadar en el mar? Can we swim in the ocean? Anillo. Ring. Blusa. Blouse. Bufanda. Scarf. Calcetines. Socks. Camisa. Shirt. Collar. Necklace. Corbata. Tie. Correa. Cinturón. Belt. Chaqueta. Jacket. Franela. T-shirt. T-shirt. Medias para damas. Pantyhose. Pantalones. Pants. Reloj. Watch. Ropa interior. Ropa interior. Underwear. Sobre todo. Overall. Sombrero. Hat. Traje. Flux. Suit. Suéter. 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 Vestido. Dress. Zapatos. Shoes. Sarcillo. Earring. Dios mío. Oh my God. Jesucristo. Jesus Christ. Santa Madre de Dios. Holy Mother of God. Estoy muy feliz. I'm very happy. Estoy preocupado. I'm worried. Estoy en problemas. I'm in trouble. ¿Qué ocurre? What's wrong? Me ponen nervioso. It gets me nervous. Hay demasiada gente. There are too many people. Peligro. Danger. Cuidado. Watch out. Socorro. Help. Lo siento. I'm sorry. Déjame en paz. Leave me alone. Es magnífico. It's wonderful. Es muy caro. It's too expensive. Es muy barato. It's too cheap. Corre. Run. Vámonos de aquí. Let's get out of here. Estás herido. Are you hurt? Necesitas ayuda. Do you need help? Ayúdenme. Help me. Estoy bien. I'm fine. Tengo que ir al médico. I have to see a doctor. ¿Dónde puedo encontrar un médico? Where can I find a doctor? Quisiera pedir cita para hoy. I would like an appointment for today. Podría llamar una ambulancia. Could you call an ambulance? Lo antes posible. As soon as possible. Es grave. It's serious. No es grave. It's not serious. Es urgente. It's urgent. No es urgente. It's not urgent. Me siento débil. I feel weak. No sé qué me pasa. I don't know what's wrong with me. Me duele. It hurts. Mi cabeza. My head. Mi estómago. My stomach. Mi espalda. My back. Mi garganta. My throat. Me duele aquí. It hurts here. Estoy mareado. I feel dizzy. Me pica. It itches. Tengo fiebre. I have a fever. Estoy peor. I'm worsening. Es grave. Is it serious? Es contagioso. Is it contagious? ¿Qué debo hacer? What should I do? Tengo un resfriado. I've got a cold. Tos. Cough. Alergia. Allergy. Soy alérgico. I'm allergic. Intoxicación. Intoxication. Necesito. I need. Aspirina. Aspirin. Pastilla. Pill. Pomada. Cream. Rayos X. X-rays. Vomitar. To vomit. Throw up. Ten cuidado. Be careful. Peligro. Danger. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Eres linda. You're pretty. You're pretty. Eres hermosa. You're beautiful. Eres encantadora. You're charming. Tienes lindos ojos. You have beautiful eyes. Quiero conocerte mejor. I want to know more about you. Quieres bailar. Do you want to dance? Acompáñame. Come with me. Te espero. I'll wait for you. Tienes. Do you have a. Tengo. I have a. No tengo. I don't have a. Novio. Fiancé. Novia. Fiancé. Esposo. Husband. Esposa. Wife. Me gustas. I like you. Estoy loco por ti. I'm crazy about you. Acércate. Get close to me. Acércate más. Get closer. Dame un beso. Give me a kiss. Dame un abrazo. Give me a hug. Te necesito. I need you. Te extraño. I miss you. Te amo. I love you. No puedo vivir sin ti. I can't live without you. Cásate conmigo. Marry me. Casémonos. Let's get married. Números cardinales del cero al veinte. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Cien. One hundred. Mil. One thousand. Un millón. One million. Un millardo. One billion. Números ordinales del uno al doce. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Meses del año. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Días de la semana. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday.